Gracias por permanecer con nosotros acá en de mañana. Nos plaza llegar al momento del café caliente, la entrevista central y recibir a queridos amigos. En esta ocasión de la Universidad Católica Nordestana, vienen a abordarnos, a presentarnos la oferta académica para estos tiempos. Está con nosotros el vicerector de la academia, el padre Isaac, y la relacionista pública, la directora de Relaciones Públicas, Maridalia Lora. Bienvenidos, buenos días, padre, ¿qué tal? Buenos días, muy bien, encontrándonos entre amigos. Así es. ¿Y qué tal la universidad, la gestión, cómo va todo? Pues fíjate que juzgarse uno mismo es un poquito complicado, pero tratamos de hacer el mejor esfuerzo por ofrecer a esta región los fines para los cuales fue fundada la universidad, que es una buena educación, una educación de calidad, para que podamos tener entonces profesionales de calidad. De tal manera que nos preocupamos de esa parte y ya entonces veremos después los resultados. Pero creo que vamos a hacer una buena gestión. Monseñor Fausto, como rector, está muy identificado y con su experiencia también a nivel de las academias en República Dominicana, está ofreciendo lo mejor de sí para que podamos responder a esta necesidad de la región y sobre todo a todos los que son los objetivos y la misión de la institución. ¿Se ha incrementado la oferta académica que tienen? Sí, en realidad sí, nosotros tenemos más carreras, estamos trabajando con lo que prontamente ya tendremos también a disposición, básicamente que es el área de la educación, que República Dominicana ha venido por una disposición del ministerio, tanto del Ministerio de Educación como del Ministerio de Educación Superior. Se ha detenido el proceso de admisión para estudiantes a educación y están dando paulatinamente la apertura a universidades. Y yo espero ya que para próximamente ya tengamos también nosotros como universidad de la región la posibilidad de admitir estudiantes. Es una disposición de los ministerios por una nueva modalidad que lo prevé la misma ley de educación que fue aprobada en el 2014 y que mandaba a repensar la formación de los futuros docentes de la República Dominicana. Atendiendo a esto, se han creado unas disposiciones y están dando la posibilidad de que las universidades puedan cualificarse paulatinamente para este proyecto. De tal manera que dentro de unos meses, ojalá que ya antes del próximo año, nosotros podamos tener en el área de la educación entre 9 y 11 carreras nuevas solo en el área de la educación. Padre, nos va a permitir que Teresa pase a darnos un cafecito, un cafecito caliente sabroso que ella prepara para luego preguntarle qué facilidades ofrece la universidad para los nuevos estudiantes poder ingresar a ella. Gracias. ¿Qué facilidades ofrece la universidad? Sí, muy bien. Nosotros como universidad, gracias por el café, ¿verdad? Nosotros como universidad tenemos la posibilidad de que los estudiantes participen de toda la oferta de becas a nivel nacional. Llámese tanto del Ministerio de la Juventud. Ayer publicaron, por ejemplo, el listado de más de mil becas para el área de tecnología e innovación. Y en área de tecnología e innovación nosotros participamos en ese concurso manejado por el Ministerio de la Juventud en un 100%. Es decir, quien quiere estudiar tecnología, educación de la ingeniería en sistemas, puede y si participó en ese concurso y aprobó con nuestra universidad, tendrá 100% cubierto. 100% cubierto. Qué bien. 100% cubierto. Igual con el MESID. Y con el MESID entonces también tenemos las becas que han publicado hace poco, publicaron la oferta. Sí, hace poco ya terminó. Y entonces ahí ya el MESID, según los costos de cada universidad, aprueba una cantidad de becas y un por ciento de la beca. El MESID nunca cubre el 100%, pero sí un 50, 60, 70% máximo. De tal manera que también tenemos posibilidad con empresas como el Banco Popular, otras empresas que becan estudiantes con nosotros y de igual manera un programa de crédito educativo interno, financiamientos también con entidades bancarias de la República Dominicana y de igual manera a través de nuestros grupos culturales, deportivos, que estamos nosotros becando estudiantes. Con la salvedad de que hemos hecho un ligero cambio, que lo quiero explicar para la televisión y para cada uno de sus televidentes. Hemos hecho un ligero cambio. Nosotros hemos optado por empezar un proceso de becas a atletas. Excelente. ¿Qué significa eso? Nosotros tenemos en este momento 13 disciplinas deportivas en la universidad que compiten a nivel nacional. Esas disciplinas, ¿qué hacemos? Estamos yendo a las escuelas y a los colegios, a los liceos, y le decimos al director, díganos quién es un buen deportista de su liceo, de su escuela. Y nosotros estamos captando atletas para becar en la universidad. Es diferente a que yo diga, tú tienes un hijo, llévalo a la universidad que yo te lo voy a becar. Ustedes van directamente a los centros. Vamos a los centros y le estamos dando oportunidad que hayan talentos y nosotros entonces apoyarlos. Ustedes también tienen allá grupos deportivos, ¿verdad? Claro, 13 disciplinas. 13 disciplinas. Béisbol, softball, ajedrez. Compiten con otras universidades. Así es. Tengo que decirles que a nivel nacional nosotros estamos en este momento de 48 universidades en la posición número 6 en el ranking de universidades a nivel deportivo. Compitiendo a nivel nacional con universidades que tienen al interno atletas que compiten internacionalmente. Pensemos, por ejemplo, universidades que están en Santo Domingo con todo lo que implica tener atletas que representan a la República Dominicana a nivel internacional. Y nosotros pues con nuestros talentos haciendo este ligero giro en la captación para becar. Igualmente, por ejemplo, ustedes ven el ballet de la universidad o el grupo de teatro o de danza. Esos son talentos que se han ido buscando de jóvenes que tienen estas capacidades y pues le estamos ofreciendo la oportunidad de estudiar con nosotros. Brillando. Qué bien. Me enorgullece escuchar toda esta innovación y sobre todo que van a la vanguardia del hoy para nuestra región, nuestra provincia de Duarte. Me gustaría entonces escuchar qué ofrece la universidad para esta nueva etapa maritalia y como relaciones públicas. Sí, muy buenos días a ustedes, agradeciéndoles la oportunidad y buenos días a cada uno de los televidentes. Bueno, la UGNE está en la celebración de su 40 aniversario. Estamos en aniversario así como ustedes, solo que nosotros hemos elegido todo un año, desde octubre 2017 hasta octubre de este año 2018, la UGNE con diversas actividades está conmemorando pues sus cuatro décadas, contribuyendo a lo que es el desarrollo de San Francisco, la región, el país y cómo no hasta del mundo con nuestros egresados que tenemos en diferentes lugares y que hacen sus aportes a través pues del ejercicio de su profesión. Pues ahora mismo ya el padre ha hablado de la oferta académica, pues en cuanto a educación, sabe que ha cambiado ahora, hasta yo misma me confundo, un primer ciclo, un segundo ciclo, pues adaptado pues a los tiempos, la UGNE también ha pues modificado su oferta curricular en cuanto a educación. Tenemos en un primer ciclo, en un segundo ciclo, tanto lengua española como matemática, tenemos carreras técnicas, que es lo que demandan estos tiempos actuales, aparte de que una carrera, una licenciatura, pues hasta una ingeniería ya dura cuatro o menos de cuatro años, tenemos carreras que duran dos o dos años y medio, como es diseño de interiores, también tenemos construcciones civiles, también un técnico en construcciones civiles, entonces eso es parte de lo nuevo que tiene la UGNE, no hace tanto llegó la carrera de psicología, sí, pero técnico, hay muchas personas que tienen tiempo construyendo, que quizás no vamos a decir empíricamente, verdad, como un ingeniero. La validación. Exacto, y en dos años y medio ya usted tiene un título como técnico, y que un título tiene bastante peso. Y debiera ser así. Sí, entonces tenemos, recientemente dimos apertura a lo que es un programa de educación superior para adultos, para mayores de 25 años, un día a la semana. Carrera de Derecho, está Derecho, está Contabilidad, está Administración de Empresas y está Psicología. O sea, que usted, por ejemplo, tiene clase el lunes de 6 de la tarde a 9 de la noche o a 10 de la noche, ¿verdad, padre? Un día a la semana y tiene la semana entera para usted trabajar, ¿verdad? Si usted ama de casa para atender a sus niños, igual, el mismo tiempo que duran todas las carreras normales. O sea, que si está programada para tres años y medio, en tres años y medio usted termina. Es una modalidad nueva, andragógica, que es para adultos, y tiene, o sea, es más, un poquito más acelerado, así podríamos decir, y no tanto, sino que en un mes usted puede recibir hasta dos asignaturas. ¿Qué están haciendo ustedes para las vocaciones, para motivar a los estudiantes que ya van en el ciclo sexto? En quinto, sí. En quinto y sexto. Sí, que ahora es complicado. Los estudiantes de bachiller ya terminan en sexto. Correcto. Porque allá ustedes tienen un colegio también. Sí. Al interno. Que esos mismos estudiantes lo captan para quedarse. Normalmente, nuestros estudiantes, nuestros estudiantes del colegio normalmente se quedan, sí, en la universidad. Pero el trabajo que se hace es directamente con los centros educativos. Hay un departamento de admisión que es el que se ocupa de captar a esos estudiantes y desde enero, más o menos, comienza a visitar toda la región. Pues las provincias, hermanas Mirabal, María Trinidad Sánchez, Samaná, Sánchez Ramírez y, por supuesto, Duarte. Y visita y ahí motiva y ahí pues presenta cada una de las ofertas que tiene la UNE y, cómo no, ahí podemos determinar directamente, o los estudiantes determinan en cuál carrera quieren ingresar. ¿Tiene también un programa de posgrado? Sí, posgrado, ahí está el director de posgrado, además de vicerector ejecutivo, que podría ampliamente hablar sobre el tema. Y tenemos próximamente lo que es la primera maestría en el país en investigación científica, que ya fue aprobada por el ministerio y está ya para pronto iniciar. Así es, con posgrado nosotros pues estamos, sabemos que la educación dominicana va avanzando progresivamente. Y uno de los avances está en el área de posgrado. Hasta hace poco nosotros contábamos que una persona se graduaba de una licenciatura y ya era un profesional. Ya hemos dado el paso. Ahora nosotros nos damos cuenta que para poder ser un profesional, insertarnos y actualizarnos, necesitamos posgrado. Y en este momento estamos en esta etapa en República Dominicana, iniciando, ¿verdad? Como de mañana su programa, iniciando a ver que la educación entonces ya llegará el momento en el que tendrá que dar un paso más. Que es empezar a decir, yo soy realmente profesional cuando tengo un doctorado, pero todavía no hemos llegado ahí. Se llegará el momento en el que también este será un requerimiento. Por lo tanto, nosotros hemos mantenido una oferta de posgrado bastante completa para la región, pero creemos también que ya debemos ampliarla, debemos diversificarla. Incluso entrando en aspectos más específicos. Por ejemplo, el programa de alta gerencia es un programa que siempre en la Nordestana tiene dos grupos abiertos, porque constantemente los están buscando. En este momento nosotros de alta gerencia tenemos un grupo abierto en ASUA, tenemos un grupo abierto en NAGUA, tenemos dos grupos aquí en San Francisco de Macorís. ¿En ASUA? En ASUA. De hecho, tenemos en ASUA varios programas con acuerdo con Utesur, tanto de lingüística, en Padre Las Casas tenemos nosotros. Y los profesores suyos se trasladan allá. Se trasladan allá. Son viajeros. Exacto. ¿Cuándo inicia el proceso de admisión y cuándo termina? Sí, precisamente. Tenemos la próxima prueba de admisión el 4 de julio, ya el miércoles de la próxima semana, y estamos dando un plazo hasta el lunes 2 para el depósito de documentos. Es interesante decirle a los estudiantes que están actualmente en pruebas nacionales que sabemos que no tienen todos sus documentos completos, que pueden tomar el examen de admisión con los que tengan disponibles, ya sea su acta de nacimiento, sus dos fotografías, un certificado médico, y ya su certificado de bachiller y récord de nota lo pueden completar más adelante, inmediatamente, concluyan lo que es las urnas nacionales. Sería como una preinscripción. Sí, pero es necesario para ingresar ese examen de admisión. Bueno, entonces, para que puedan comenzar la docencia en el mes de agosto, deben de tomarlo este día 4. Bueno, la música nos indica que ya, pero hemos avanzado bastante, y no puedo dejar de mencionar que para el próximo 15 de julio, la unidad de egresados de la Universidad Católica Nordestana está invitando a todos y cada uno de los egresados a participar en un encuentro de confraternidad, de reencuentro con el campus, que hoy es totalmente distinto a cuando nosotros estudiamos, y es una forma también de avanzar. El 15 de julio, la Universidad Católica Nordestana, la unidad de egresados, nos invita a todos. Qué bueno que sea un egresado que esté haciendo la invitación. Ya se nos acabó el tiempo, nos apunta nuestro productor para el programa. Gracias a ustedes, Padre Isaac, gracias, Padre Dalia, por haber estado con nosotros y traer nuestra buena nueva. Esta semana hemos iniciado como en pie diferentes universidades, trayendo buenas nuevas para nuestros amables televidentes, y las nuestras no se quedan atrás. Aquí tenemos el privilegio de tener dos. Somos agayus, tenemos dos para no tener. Bueno, a ustedes muchísimas gracias por la sintonía, por su fidelidad. Nos encontramos mañana, si Dios quiere. Buenos días. De mañana.